Buenos días, buenas tardes. Hoy hablaremos acerca de la catarata de acuerdo a Luis Hey. Todos sabemos que el poder del pensamiento es poderoso y puede ayudarnos a autocondicionarnos para resolver algún problema. Ella plantea que la causa de la catarata es la incapacidad para ver el futuro con alegría, es decir, un futuro oscuro. La solución que ella nos da es adoptar un nuevo pensamiento. La vida es eterna y está llena de alegría. Espero con ansias cada momento de mi vida. Experiméntelo y cada día, cada instante, hasta que usted vea resultados. No sustituya al doctor. Siempre tiene que consultar con el doctor. Esto solo es un pensamiento de motividad para que adopte pensamientos positivos.